Estamos ante unos hechos bastante graves, yo diría que es un golpe de Estado a la institución legislativa. Creo que el presidente del Parlamento no conoce la Constitución, no conoce el reglamento interior y debate o no lo practica. Estamos ante, evidentemente, acontecimientos de esta índole. Segundo, ningún ciudadano venezolano, aún mucho menos un parlamentario, puede ser combinado u obligado a dar una respuesta sobre una pregunta que el que te pregunta quiera oír. Yo creo que lo puede entender todo el mundo. Yo te pregunto algo y tú no puedes estar obligado a darme la respuesta que yo quiero oír. Mucho menos un parlamentario que tiene, por la representación que ejerce del pueblo elector, el llevar la votación y la actuación por su conciencia. Y si no está de acuerdo con algo, pues debe manifestarlo y luchar por aquello que sí cree conveniente realizar. Yo creo que el presidente ha confundido lo que es un parlamento con un estamento militar o algo en donde él puede dar órdenes e imponer esta situación y está totalmente equivocado. Es un acto sumamente grave. Yo pienso que todo lo que ha venido ocurriendo en el país y que se ha desatado, la guinda del vaso viene a hacer esta actuación en contra de él.